Enviamos esta, pariente que viene Andale, ahí está Chepito, continuamos avanzando Vamos a un par de la gente bailadora, saludos a los estados Para el estado de, el estado grande Chepito El estado de Chihuahua está pidiendo saludos para Magdalena y el compa Javi que por ahí anda Echando la gana, se llama ¿Dónde quedó, compa, suena? ¿Dónde quedó, todo el amor, que me juraste? ¿Dónde quiero saber, me estoy muriendo de amor? Fatalidad, llegaste a mí, sin merecerme Nunca, nunca creí, que tú te irías Pero así fue, ni modo, así es la vida Mi Dios, ven cura, mi herida Sé que olvidar, tus besos, no es nada fácil Sigue feliz, yo he de vivir, sin molestarte ¿Dónde quedó, chiquitita? Fatalidad, llegaste a mí, sin merecerme Nunca, nunca creí, que tú te irías de mí Pero así fue, ni modo, así es la vida Mi Dios, ven cura, mi herida Mi Dios, ven cura, mi herida Sé que olvidar, tus besos, no es nada fácil Sigue feliz, yo he de sufrir, sin molestarte Música 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 ¡Eso!